¡Bailes sin violencia! En esta ocasión vamos a continuar con un tema dedicado y especial para todas las chicas Q. Esto es Las Chicas Joquetas. ¡Escucha! 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 ¡Qué sabor! ¡Juglio Coqueta! ¡Escucha! 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 Es verdad que se necesita el corazón para Natsby, pero más te necesito aquí, es que lo hace Natsby, para Esby, mi padre de los guerritos, con mucho por mucho amor, como Natsby. Para esas pequeñitas samuráis, en mitad de la noche, cumbia coqueta, la creabilidad, es la realidad, una fiesta de sía, cristalino total, apuntó una chicanería, reparto del camión, calvo, hoy. Con la voz de Fersión Peluche, llegó la banda más poderosa, separable del rocker, Carlitos, S. Miguel, año y año. Para toda la asociación inquieta, J. Vélez, y carnalito cheno, 312. Tema de ligado en especial, para todas las chicas, M, D, A, Angelitos, M, Gero, 07. Anjerita, para Alice y la chuleta, esa que será, esa es la cumbia coqueta. Ahí está, al lugar a 1, 2, 2, Toluca. Somos como los perros, prueban sangre, hasta morir, dijo que no íbamos a venir, toda la fantasía en la ley. Hasta el maní en la cruz, vimos cruz, ese tambor, de alir, bien válido. Puebla, L, Paz, тотuca, coneos, mon brónyos, pasos y rumbo, apoyando, los bares sin violencia. Ese gala, polvo, niños que es un machín, esa pequeña perrable. Ahí está, por la banda poderosa. Esos chicos, la Primaefe. Ciudad Fernita Chihuatí Centro Es el Mare Gaby Ven Hoy Con el Chivo Mayor Con Rítmico Sabor Cubia Coqueta Para esos pequeños maluques La San de Mare No son luces Ni rayos Ni destellos Solo quiero un saludo Para la chica de mis sueños Para la famosa Lucerito La más hermosa De San Cristóbalito S. Gandy Para todos los niños de cristal Pequeña Fantandita A esta Fantandita Y su abusa Angelita Para toda la organización Cuñequitas UEFA La Pequena Estefari La Pequena Sonríe Corazón Subrimido Para los bachitos de la preci Es el Chilfo Cumbia Coqueta En el Camino Caminando Siempre reportando Pequeña Mafia Moros Azteca De la Banda Burra Cumbia Coqueta Con Rimo y Con Sabón Con los princesitas De San Juan Revinito de la noche Escucha Organizaciones Unidas Todos los chivalitos de la costa De Sonanditos Los chivalitos de la 끝 En los caminos de la preciera De Sonanditos Cumbia Coqueta La De Sonanditos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!